La verdad de la verdad, mi corazón, es la siguiente. Tu papá se está ganando un lugar muy especial en el infierno. Y cabe mencionar, con mención honorífica. ¿Sabe qué? Estoy muy ilusionada con Francisco y por lo mismo me lo quiere echar todo a perder, como siempre. Como siempre. Pero lo mejor de todo es que tú lo ignoraste por completo, mi corazón. Qué tonto es. Como si para ti no fuera mucho más importante los besitos dulces que te da Francisco. Ay, anoche. ¿Anoche qué? Por un momento creí que lo había espantado. Ya sabes, tuve uno de mis arranques. Ah, para variar. Y pensar que maldije mi suerte cuando me di cuenta de la clase de hombre que era Miguel. Estaba segura que el amor no era para mí. Y mira, las cosas pasan por algo, mi corazón. Tan simple como eso. La amargura que viviste con Miguel fue para que te supiera más dulce Francisco. Vas a perdonar, my heart. Pero no me parece buena idea que te estés dando trancazos con Miguel a cada rato. ¿Qué? Se lo hubieras matado. Mucho cuidado con contarle algo a la nana. No me lo perdonaría. Es que estaba tan furiosa que también la haya agarrado contra Belinda. Así empiezan los chismes. Luego todo el mundo va a hablar mal de ella. ¿Qué te pasa? ¿Ah? No, nada. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Absolutamente nada. ¿No? ¿Qué me crees de ser, Lulú? Ay, Lulú. ¿Por qué no aprendes a cerrar esa bocota que tienes tan grande? Es que si te cuento te vas a enojar más. Dime. Dime. Lo que dijo Miguel acerca de Belinda no fue un invento. Desde hace mucho tiempo he estado escuchando cosas sobre ella. Y para que me entiendas mejor, la gente comenta que... que Belinda es... bastante ligerita. Calma, ¿te ves? ¿Por qué no me gusta contarte nada? Son puras mentiras. Belinda es una jovencita pura e inocente. Yo no sé qué decirte. Yo no metería las manos en el fuego por ella. La gente nada más habla por hablar. Belinda no sería capaz de hacer esas cosas, ¿no? Si tú lo dices... Tú se crees en lo que dicen, ¿verdad? ¿Cómo va alguien como ella a acostarse con cuanto hombre se pone en frente? ¡Es absurdo! Ay, mi corazón. Ya sabes cómo son las muchachas de hoy en día. Son mucho más liberales que antes. No, no. Belinda no es así. Mi Belinda no. Lo que sucede es que tú la ves con los ojos de amor. Pero a Belinda se le nota leguas que es tremenda. ¿Sabes lo que comenta la gente? Que se la pasa metida en el hotel. Porque es ahí donde puede conocer turistas. ¿Por qué insisten en que soy yo el autor intelectual de todo lo que hace Miguel? Si fue al hotel a tomarse una copa, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pobrecito de ti, ¿verdad? Eres la inocencia personificada y yo soy la ingrata mujer que siempre se pone a pensar mal de ti. Bendito sea Dios que así lo entiendes. Es que bueno que lo entendiste. Pues para que lo sepas, fui a buscar a Miguel y le partí la cara. ¿Le partiste la cara? Sí. Oye, qué bien. Si algún día decides luchar profesionalmente, pues me avisas. Apostaría un buen dinero por ti. Eres insoportable, papá. Qué bueno que Jorge tiene una defensora tan leal. Lo de Miguel fue por lo que habló de Belinda. Y eso no se lo permito a nadie. ¿De Belinda? ¿Qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Que es una zorra. Que se acuesta con medio mundo. Que a ti no te importe lo que haga en mi contra. Ni lo que hable de mí. Eso a mí no me extraña. Pero ¿y Belinda qué, papá? ¿No se te llena la boca para decir que la quieres tanto? A tu hija. No quiero que regañes a Miguel, sino que lo despidas inmediatamente. ¿Cómo sé que no estás inventando todas esas cosas para deshacerte de Miguel? ¿Confías más en lo que él te pueda decir que en lo que me contó Jorge? A ojos cerrados. ¿Cómo te fue con Francisco? Más o menos. Su propuesta es absurda, ¿no crees? No hemos hablado de eso. Y la verdad, eso es algo que no me interesa. Va a venir a cenar esta noche con su hijo. Espero que no faltes. También invité a Marcia para que te disculpes con ella. Eso de que le hayas prohibido venir a mi casa, mi casa, no estuvo bien, mi hijita. No quiero que piensen que somos unos maleducados. Pero ya te habías ido. Nanita, ¿por qué no me llamaste para juntarme? Porque no quería echarte a perder la sorpresa. A ver, a ver. Gracias por una noche maravillosa. Francisco. Ay, nanita, siento que se me sale el corazón. Pepe. Así que se ve que es un caballero y que sabe cómo quedar bien con una mujer. Rosas rojas. Símbolos de amor y de pasión. Nunca creí que pudiera existir un hombre así. No se dan en maceta, Valeria. Los hombres como él están reservados para mujeres extraordinarias como tú. Mi amor, ven a ayúdame a atender a tu novio. Por favor. Tú eres Roberto, ¿verdad? Así que tú eres el que se trató de pasar de listo con mi hija. Buenas noches. Vaya, llegó la invitada que faltaba. Buenas noches. Buenas noches. Nena, Valeria, mi amor, ven a ayúdame a atender a tu novio. Ven, por favor. Tú eres Roberto, ¿verdad? Así que tú eres el que se trató de pasar de listo con mi hija. Buenas noches. Vaya, llegó la invitada que faltaba. Buenas noches. Bueno, no tengo ni qué presentar a nadie, ¿verdad? Estamos en familia. Por supuesto. Me va a disculpar, don Chema, pero Marcia no es de mi familia. Y de la nuestra tampoco. Qué barbaridad. Bueno, entonces estarían de acuerdo si dijera que estamos entre conocidos. con la intención de limar cualquier pequeña aspereza que pudiera existir entre nosotros. ¿Por qué no tratamos de pasar una velada agradable? Estando tú, eso es imposible. Por respeto a su casa y en agradecimiento a su invitación, don Chema, no nos retiramos. Pero quiero que quede claro que no estamos a gusto estando esta mujer aquí. Bueno, y si tanto les molesta mi presencia, ¿por qué a lo mejor se retiran de nuestra casa? Nadie los está obligando a vivir conmigo. Se me ocurrió algo. Bueno, cuando ella venga a visitar a Marcia, puede entrenarte a ti, ni que está en el gimnasio, ¿no? Gracias. ¿No? Pero yo me sé entrenar sola. Beto, ¿y a qué te dedicas? ¿Estás estudiando? Dejé la universidad por un tiempo, pero ya voy a retomar mi carrera de administración. Por fin te decidiste. Qué bueno. Nos tenías tan preocupados. Teníamos miedo que cayera nuevamente en las drogas. Es una gran bendición que por fin haya pasado ese trance tan amargo. Por favor, papá. No tiene sentido hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Que Betito nos cuente. ¿En serio le entrabas a las drogas, chavo? Sí. Y me arrepiento de haber sido tan inmaduro. Bueno, es que las malas compañías nos empujan a lo peor. Pero bueno, eso ya pasó. A pesar de estar tan cerca de Marcia y de su mala influencia, me he logrado mantener alejado de todos los vicios. Bien, muchacho, bien. Miren qué muchacho más ingenioso. Lo heredó de usted, ¿verdad, Paquito? Creo que el ambiente se está poniendo un poco denso. A lo mejor sería que me retiraran, ¿verdad, Beto? No, 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 no. Por favor, ni lo diga, Panchito. No, no, no. Fue un error que hayamos venido, sabiendo que Marcia iba a estar aquí. Sí, es un poco impropio todo esto. Le pido disculpas. Perdóname. ¿Vámonos? Por favor, Paquito, no tiene por qué haber ningún problema. Por favor, se lo suplico, siéntese. Todos somos gente civilizada. Yo no soy civilizada. Dices una palabra más y te dejo sin dientes. Está claro. Oigan, todos. Parece que estuviéramos en un velorio, ¿no? Esa era la idea, ¿no? La invitaste sabiendo que nadie iba a estar a gusto. Pero disfrutas haciendo que los demás se sientan mal. Francisco, me da mucha pena contigo y con tu hijo. Disculpen. No te preocupes. Pero es que mi papá no tiene remedio. Valeria, por favor, no vayas a empezar a pelear con mi papá. Tú no te metas, por favor, Belinda. No sé cómo tuviste el descaro de atreverte a venir. Si lo que pretendías era hacernos sentir incómodos. Te felicito. Me lograste. ¿Qué te pasa, mi hijita? Por Dios. Trata de controlar tu carácter. Vas a hacer que tu galán salga huyendo. Sí, Paquito. Me la he pasado consiguiendo los novios y ella los espanta. Nanita, por favor, que recojan los platos y traigan el postre. A todos nos urge terminar con esta cena. Enseguida, Valeria. No dije ni hice nada más para que no te sintieras más incómodo. Pero si ya hubiera insistido, estarías en dientes. Y no es broma. Ya lo sé, ya lo sé. Ay, sus intrigas y sus cosas son lo de menos. Lo verdaderamente imperdonable fue el daño que le hizo mi padre. De no ser por ella, ya no estaría vivo todavía. Esa mujer es una hipócrita. Y no me digas que no te has dado cuenta. ¿Tienes miedo que me haga lo mismo que le hizo al viejito Gustavo? Don Gorri, Vigati. ¿Con quién que usted estás hablando? Acuérdate que yo soy aquel. Vigati, papá. Se divierte descarándose conmigo y haciéndose la víctima delante de los demás. Yo no tendría hígado para soportar una situación así. ¿Qué otro remedio me queda? ¿Matarla? ¿Pegarla? Tiene que haber algo que puedas hacer en contra de ella legalmente. Pues la mejor solución sería llegar a un arreglo amistoso, pero no quiero darle dinero. Al final, siempre llevo la misma conclusión. Lo mejor es ignorarla. ¿Sabes una cosa? Hoy te quiero un poquito más que ayer. Y mañana te voy a querer un poquito más que hoy. ¿Qué ha pasado mañana? Muchísimo más. Ay, Valeria, estando contigo es... mucho más fácil soportar la situación en la que estoy viviendo. Sería una locura. Te lo sé, pero ¿qué hago? No puedo abandonar a mamá, su pobre suerte. Tú lo sabes. Regresar a tu casa no te conviene, Lulú. Puedes ir a verla a diario. Es que no sería lo mismo. ¿Y si se empeora por la noche? ¿Quién le ayudaría? Yo no estaría tranquila así. Mi corazón no estaría nada bien de mi parte. Tienes que convencerla a que echa Gerardo. Lo sé. Lo voy a hacer, pero cuando se mejore un poquito. Anoche no quise mencionárselo porque estaba muy alterada. La voy a convencer, pero después. Bueno, tú sabes lo que haces, pero yo no estoy de acuerdo. Voy a estar bien, mi corazón. Ríeme. Ay, ¿por qué crees tú que la gente cuando está tensa más bien adelgaza? Porque en mi caso es todo lo contrario. Más bien me da más hambre. Al paso que voy, voy a engordar las dos libras que rebajé. ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? No se me notan.